Buenos días amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un pequeño tip brujil, un pequeño ritual, para que podáis averiguar si tenéis mal de ojo. Vamos a necesitar un plato hondo o un bol de cerámica y lo llenáis de agua. Este ya tiene el agua. Vamos a necesitar un poquito de aceite. Vamos a coger con el dedo índice de nuestra mano dominante, vamos a tirar tres gotitas de aceite en el centro del plato. Una, dos, tres. Tenemos que esperar unos minutitos, vamos a ver si se juntan, si se separan, si se expanden. En este caso, que es el mío, si veis, se están expandiendo. Significa que me afectan las energías. Si en vuestro caso, salen las gotas muy separadas, significa que no tenéis mal de ojo. Si se expanden un poquito, es que te afectan las energías. Y si se hunden del todo, es que tienes mal de ojo. Es muy sencillo, rápido y podemos salir de dudas. Que tengáis un estupendo día. ¡Gracias! ¡Gracias!